Bienvenidos a la continuación del nuevo capítulo de la Mob Arena, espero les guste, ¡vamos al vídeo! Me da miedito, no me den solito Parkour Parkour, dice Tiene que ser parkour, mira Allá hay un botón, ¿eh? ¿Dónde? Allá El del principio Oh, sí, aquí hay un botón, aquí hay un botón Dale a ver Chicos Vale 16 mobs Oh, hay 16 mobs Bueno, eso es bueno saberlo Ya estoy viendo algunos, ¿eh? Pero, a la madre, tiene escudos Ah, pero se mata fáciles, se mata fáciles Oye, tenemos arco, ¿cómo que no usamos? Y pegar, creo que mejor que los Sí, pegar mejor que las espadas, los arcos, ¿eh? Ok Sí Ok Sí, lo arco pega, muy bien ¿Soy yo o los zombies tienen cabeza de zombies? Eso creo Zombie cabezón Se llaman zombie cabezón, ¿eh? Porque tienen la cabeza grande Se llaman zombie cabezones, así que probablemente Ok, lo chido, chicos A ver, sigamos explorando Toca limpiar la zona Madre mía ¿Qué tal? Funciona Voy a subir el volumen Vale Ya Ok ¿Dónde está? Busquen un botón Solamente busquen un botón Vale, buscar botón Listo Oh, que la encontré Vale Uh Hostia Uh Tenemos Ah, bueno Ahora Ahora resulta que Nos siguen los esqueletos Sí, efectivamente A mí me están pegando de todos lados A ver, ahí Hostia Se cayó Lo tumbamos A ver Hostia Más hay más esqueletos por aquí Eh, ahí Allá, ¿ves? A ver Hostia Oye, para que nos maten Estos esqueletos Está difícil, eh Yo diría que este está más fácil Que el nivel anterior El nivel anterior estaba más difícil Sí, sí, sí Te está relajadito Eso está divertido Te sigo, Sione Dale, dale Debe, debe, debe Debe, debe Debe, debe Debe, debe Debe, debe Debe, debe Debe, Víctor Prácticamente Los dos me están siguiendo a mí Pero bueno A ver, ya nos matamos a todos Verifiquen Sí Que no quede ni un solo esqueleto Y, pues no Yo no veo a nadie No, no hay nadie Ok Let's go Miren, chicos, José Y hay aquí un botón Le doy Chicos No, no, gracias Llega acá Ajá Eh, ahora dónde crees que pueden estar Que puede estar el siguiente botón Ahora hay que venirse por acá Hostia, ¿cómo llegaste ahí, bro? Está brutal, eh ¿Cómo llegaste ahí? Yo quiero llegar, eh Porque me compré en San Royal Y yo no llego, eh Exploren, exploren, exploren Vale Los que hay en las paredes Piso, no sé Solamente los que hay en un botón Todos lados Oh, puede haber aquí escondido A lo mejor es chico Solo me estoy riendo, chicos Hostia Cuidado, eh Que se nos cae el cielo Chicos Parece que les está Dificultando conseguir el botón, eh Un poquito A lo mejor ni el botón Le voy a dar una pista A ver Sione ha pasado dos veces por el botón Literalmente Lo, 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 lo Creo que hasta lo ha visto Pero lo ha ignorado Solo diré eso Damn Ok, ya sé dónde estás El lugar donde se río El lugar donde se río Dónde, dónde está Sione Voy contigo ¿Cómo llegas hasta ahí? Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Presiónalo A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Era 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Otra pista Otra pista Otra pista Es difícil pegarles, eh Ah, qué asco me da, bro ¿Cuánto mostraría hasta esta? Mirá, por atrás Yo me cago los de atrás Me recortan más ¿Cuántas? ¿Cuántos monstruos eran? A la biblia Tenía Tenía Tótem Si me encuentro Ese Zombie Por ahí Si me encuentro Otro zombie ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene otra tuyo! Otro zombie Con otro zombie Esos Maten No, amigo Tiene tótem Re injusto Tótem Te dio algo Te dio el tótem Me dio su armadura Me dio su armadura Hostia, apunta a la versión ¿Qué tal? ¿Y ahora dónde? ¿Qué fue eso? ¡Ah! Hostia Hostia Ojo le quita la Hostia, lo maté, lo maté, lo maté Estoy confundido Hostia, hay más Otro, mira Hostia, pegan duro, eh Pero yo pego más duro Se buggeó Se buggeó en un bloque Y se buggeó en el bloque Brutal Bien Ya tengo Ya tengo el kit Otro kit de oro Ya no hay más, ¿verdad? Eh, no ¿Y ahora dónde? Toca buscar otro botón Hostia, hostia, cuida 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 No 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 Lo desapareció Mira, mira Char Lo desapareció De un Miren Creeper Miren al cielo Uy, te mira más bienito Miren alito Espera Y iba tan lejos Y después Y después me di cuenta Ok, señor Tenemos que conseguir el siguiente botón ¿Dónde crees que puede estar? Los muertos no hablan Yo creo que está por la zona verde Porque Tiene pinta de que debería estar aquí No nos hemos acercado a esa zona todavía Obviamente Pista dada Espérate que voy para allá Ah Ah ¿Dónde está Sione? Sione En la zona en el material Estoy contigo Ah, ahora sí Dime dónde Ok, debe estar por aquí Vale, te sigo Ah Vamos Sione Qué brobo Hostia ¿Ves? Eran 40 zombies Revi ¿40 zombies? No, no creo No, no es tanto Ah, hombre No es tanto Los matas de una Los matas de una Son bien débiles Son bien débiles Se llama Ni tan mal Está fácil, eh O sea Son muchos Pero son débiles No, usted era mucho Ni tan débiles Son muchos Pero son débiles Pero ese clipe Era uno solo Pero Hostia Ese clipe El mató Mató a Chris Está aquí Oye, ya No está mal Estuvo sencillito Y ahora dónde Están haciendo Otro Hice la animación De cuando iba a explotar Explotar Era nada Cállense 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 No se muevan Cállense No se muevan No salten Cállense 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 Ok Hay un esqueleto Hay un esqueleto Hay un esqueleto No habrá sido El que se cayó A ver Sí Hay un esqueleto Hay un esqueleto Hay un esqueleto Hay un esqueleto Uno que es que Cris le tiró Una flecha Y lo tumbó No sé Estaba en el cielo Es facilísimo Mira A ver Yo quiero llegar Mira Este tutorial Tienes que colocarte En este botón No lo apretes Ahora va saltando así Y A Pensé que Lo puede encontrar A mí Dale Busque en el botón Busque en el botón Oye Está bonita La casita ¿No? Sí Da pista No Víctor Tú sí sabes Serio honesto Le daría apuestas Pero es que no me acuerdo Exactamente Dónde estaba Es que si está Escondiendo botones Más bien Eso era como que lo fácil Ahora viene Los arrechos Lo que hay que Buscar cuatro veces Para conseguirlo Y hay que buscar Entre los Los lugares Más escondiditos Para saber Si está o no está Voy a poner X-Ray X-Ray de botones ¿No saben qué? Activense Los 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 hitbox No amigo Returbio ¿Cómo se activa eso? ¿Cómo se activa eso? No me acuerdo Pero activense Los hitbox El botón Tiene hitbox Entonces pueden Encontrarlo ¿En serio? Tiene hitbox Brutal Sí ¿Y cómo se activa eso? Con FN F2B FN Espera F3B O G O creo que era B Por ahí con los dos El 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 G Siempre lo tengo activado Con los chums Ya va Pero es para los bordes chums O para los hitbox Para los hitbox Creo que es B O G No sé Si es G Creo que es para los chums Con G Es para los chums ¿Es para los chums? Pero un día me sale Ah vale Ya tengo los hitbox activos Es G Es G Es G Es G Es G Ok Ok Y con esto podemos conseguirlo más rápidamente De la río Pero ya ha pasado por todo este rato Y yo sigo buscando Hay nada Y eso es que tengo el F3 activo El es así Lo tengo activo Y nada Me acuerdo Oh aquí está Lo encontré ¿Dónde? Ahí está Deja que si no lo vea ¿Dónde? Acá ¿Dónde está? Acúrate Estaba ahí Escondido en la esquina Abajo Acá Ok ya Oye ya ¿Cuántos moderas? Pelén Pelén Es de madera Así En fin Let's go No Corran 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 Hostia No Amigos Están bien Tranquila chicos Me están viendo Hola Sí Hola No me da para quitar esto Me cumplí de eléctrico Tranquila chicos Yo me encargo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Como sobrevivió Estoy vivo Pero estoy vivo Uy Hay unos cuantos Estoy vivo Estoy vivo Y bueno chicos Parece que hemos muerto Nos rendiremos Seguiremos jugando Veanlo en el próximo video Chao